Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Hoy estamos acompañando al Partido Popular del Distrito del Retiro, gracias a su presidente, gracias a la vicealcaldesa, en esta carpa en la que explicamos para qué ha servido un gobierno de mayoría, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno del alcalde Almeida, para la ciudad y para la comunidad, y cómo el Partido Popular lo que hace es cumplir la palabra dada y que cuando llegamos a los gobiernos lo que hacemos es hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer y no lo contrario, que es lo que caracteriza precisamente al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de España. Quiero agradecer a mi portavoz adjunto, a Rafa Hernando, que además se ha sumado a esta visita, a esta carpa del Partido Popular del Distrito del Retiro, para estar con la gente, escuchar a los ciudadanos y protagonizar un partido que lo que quiere es ser el principal referente social de la sociedad española. Y para eso lo primero que hay que hacer es escuchar y lo siguiente que hay que hacer es representar con dignidad y cumplir la palabra dada y cumplir con el mandato ciudadano. Terminamos una semana que podemos señalar como tremendamente satisfactoria para el Partido Popular. Una semana en la que hemos culminado un acuerdo con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y al mismo tiempo también para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos permita avanzar en ese compromiso que habíamos adquirido de despolitizar la justicia y de garantizar su independencia. En ese camino tenemos que decir que todos nuestros objetivos se han visto cumplidos esta semana con el acuerdo alcanzado. Hemos sido capaces de poner fin a las puertas giratorias entre la justicia y el Gobierno de España. Hemos sido capaces de establecer mayorías reforzadas para la toma de decisiones en el Consejo General del Poder Judicial y hemos sido capaces de avanzar también en la despolitización a la hora de elegir los vocales del Consejo. Garantizando que no hayan sido cargos del Gobierno o nombrados por el Gobierno en los últimos cinco años. Son garantías que vamos a tratar de imponer también en el nombramiento del Fiscal General del Estado. Y esto es muy importante porque con este acuerdo alcanzado con el Partido Socialista lo que se reconoce es que lo que hizo el Partido Socialista con la señora Dolores Delgado tendría que haber sido ilegal y que una vez que entre en funcionamiento, que entre en vigor nuestra proposición de ley, será ilegal. Por lo tanto, estamos satisfechos del acuerdo alcanzado, un acuerdo que se circunscribe a tres documentos básicos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijó. El primero es aquel plan de calidad institucional, aquel plan de calidad democrática presentado por Feijó en enero del año 2023. El segundo es el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones generales de julio del año pasado. Y el tercero es el discurso de investidura protagonizado por el presidente Feijó. Lo que estamos viendo en nuestro país en este momento es que no hay gobierno que gobierne. La realidad es que solo ha habido una mayoría para la investidura, pero no hay una mayoría de gobierno. Hoy España no tiene gobierno porque el gobierno está secuestrado por las minorías que hicieron presidente al señor Pedro Sánchez. Y la realidad es que las propuestas que se aprueban en el Congreso de los Diputados son o las que propone el Partido Popular y salen adelante, llevamos más de 120 acuerdos aprobados en lo que va de legislatura, o bien las imposiciones de los independentistas sobre Pedro Sánchez. Hoy en España no hay un gobierno que nos gobierne, lo que hay es un grupo de personas que se resisten en el poder, el poder por el poder, y un presidente del gobierno secuestrado por las minorías que le hicieron presidente. Esta ha sido una buena semana para el Partido Popular porque ha sido una magnífica semana para España. Hemos alcanzado un acuerdo fundamental para despolitizar la justicia de nuestro país, y lo hemos hecho y creo que en este sentido hay que felicitarse de la mano de la Comisión Europea que ha intermediado en las conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esa intermediación ha sido clave porque el Partido Popular no se fía del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Esa intermediación ha sido determinante para que hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo que es beneficioso para España y por lo tanto beneficioso también en términos políticos para el Partido Popular. Venimos de una semana que ha sido importante y beneficiosa para España y vamos a iniciar una semana mañana que desde luego podríamos calificar como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. En esta semana probablemente veamos cómo el fiscal general del Estado es imputado. En esta semana veremos cómo la esposa del presidente del gobierno acude a declarar a un juzgado de Madrid en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción y de tráfico de influencias. En esta semana probablemente también seguiremos viendo a un Tribunal Constitucional dictando sentencias contra el Tribunal Supremo dictando sentencias al dictado de la sede de Ferraz para exculpar a políticos condenados por casos de corrupción como los seres de Andalucía. En esta semana probablemente conoceremos nuevas informaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez y todo lo que ha podido cometer eludiendo el fisco de nuestro país. En esta semana veremos a la esposa del presidente acudiendo a dar explicaciones sobre las negociaciones que mantenía con determinadas empresas que eran beneficiarias de ayudas directas del gobierno de España presidido por su marido. Y en esta semana seguro que conocemos más informaciones sobre el caso Coldo que es el caso Ábalos que es el caso Sánchez. Hoy un medio de comunicación desvela las conversaciones entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el señor Ábalos. En esas conversaciones Sánchez cesaba a Ábalos como ministro de transportes sin darle ningún tipo de explicaciones. Hoy a través de esa información publicada por un diario nacional podemos concluir que Sánchez lo sabía todo y lo tapó igual que Sánchez sabe todo lo que ha hecho su esposa y todo lo que ha hecho su hermano. Hoy podemos concluir que Begoña Gómez y David Sánchez son los coldos de Pedro Sánchez. Sánchez en todos los casos lo sabía todo y lo tapó. De ahí la responsabilidad que recae sobre un presidente del gobierno que está en cuestión y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos. Primero respetando las actuaciones de la justicia y le pedimos al gobierno de España y a Pedro Sánchez que haga exactamente lo mismo. Y en segundo lugar utilizando las comisiones de investigación abiertas tanto en el Congreso como en el Senado para esclarecer hasta el último término de todo lo que ha pasado en el gobierno de Sánchez en relación con estos casos de corrupción que cercan cada día más al presidente del gobierno. tenemos en España un presidente del gobierno y un gobierno cercados por la corrupción. Cuanto más sabemos de las investigaciones judiciales cuanto más sabemos de las investigaciones periodísticas en este sentido más cercado está Pedro Sánchez. Nosotros le pedimos al presidente del gobierno que abandone esa política de la obstrucción a la justicia en la que él y su gobierno está instalado que colaboren y que aclaren los extremos de todos estos casos de corrupción. Por mi parte nada más y quedamos a vuestra disposición para contestar las preguntas que queráis plantear. Si son difíciles las va a contestar la vicealcaldesa y si son fáciles las contestaré yo mismo. Estamos de acuerdo. Gracias señor Tellado buenos días. Yo quería preguntarle porque Esquerra Republicana sigue insistiendo en que la financiación singular de Cataluña es una cuestión prioritaria para llegar a un acuerdo de embestidura. ¿Cree que si finalmente se llega a un acuerdo está en peligro la estabilidad del gobierno un gobierno que depende de Junts? Bueno nuestra opinión nuestra posición sobre esta cuestión es de sobra conocido. Es evidente que las comunidades autónomas de España todas no solo Cataluña tienen un problema de financiación que debe ser resuelto por el gobierno de España pero de una forma multilateral con todos los gobiernos a la vez y un acuerdo que mejore la financiación autonómica de todas las comunidades de nuestro país. Lo que pretende Esquerra Republicana de Cataluña no tiene encaje en el modelo territorial de nuestro país y solo responde al interés partidista de un Pedro Sánchez que compró su propia investidura como presidente del gobierno a cambio de beneficios y a cambio de romper la igualdad de todos los españoles ante la ley a través de esa ley de amnistía y ahora pretende comprar la investidura del señor Illa a cambio de 15.000 millones dirigidos directamente a Cataluña restándoselos evidentemente a otras comunidades creemos que eso no tiene ningún sentido nosotros desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles ante la ley y la igualdad de trato de todos los ciudadanos ante el Estado y por lo tanto lo que tenemos que decirle a Pedro Sánchez es que lo que le pide Esquerra Republicana de Cataluña no tiene encaje en el modelo territorial de nuestro país. ¿Y cree que si se llega finalmente a ese acuerdo estaría en peligro la estabilidad del gobierno? Bueno, yo creo que la pregunta entraña una contradicción es que el gobierno no es estable tenemos el gobierno más inestable de la historia de nuestra democracia tenemos un gobierno que es inviable lo sabe la mayoría de la ciudadanía de nuestro país lo saben también en Europa que miran con preocupación lo que sucede en nuestro país probablemente el único que no sabe todavía que este gobierno es completamente inestable y que este gobierno es totalmente inviable es quien se resiste a permanecer en el poder como es el señor Pedro Sánchez. Ya por último señor Tellado quería preguntarle por si ese acuerdo que se ha producido en el CGPJ es el primero el primer gran acuerdo de otros muchos que puedan venir entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mira, es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con el Partido Socialista porque el Partido Socialista ha dejado de ser un partido de Estado el Partido Socialista está secuestrado ya no es un partido constitucionalista ya no es un partido de Estado es un partido única y exclusivamente al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez y por lo tanto es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un partido que ya no lo es nosotros en todo aquello que beneficia a España siempre vamos a estar tendiendo la mano pero también le digo desconfiamos de forma absoluta de Pedro Sánchez y de su gobierno porque no son un partido de Estado en el momento que han cedido la gobernabilidad de nuestro país a partidos que lo que quieren es debilitar a España debilitar al Estado y por lo tanto creo que es muy difícil llegar a acuerdos ojalá el Partido Socialista de hoy fuese un partido socialista como fue hace décadas lamentablemente ya no lo es hola buenas que tal hoy se vota en Francia que esperan esta jornada electoral de Francia bueno pues vamos a esperar a que los franceses voten y nosotros desde luego aceptaremos y valoraremos positivamente lo que los franceses decidan para el futuro de su país creo que eso es lo razonable y creo que en ese sentido hoy lo que hay que desear con respecto a esas elecciones es que la participación sea alta que la participación sea masiva y que el resultado electoral permita darle estabilidad al próximo gobierno y que le permita dar estabilidad a las instituciones de ese país gracias